Hace unos días salió una noticia, de hecho, no fue ni siquiera un rumor, en el cual se decía que se iba a investigar también a comunicadores dominicanos que exhibían un éxito económico que no se podía explicar a través de la simple colocación de publicidad. Y de inmediato mucha gente comenzó a hablar de distintos comunicadores y analistas que usted ya se podrá imaginar a quienes nos estamos refiriendo. Sin embargo, de inmediato nos decíamos otra vez un tema que no va para ninguna parte. Señores, agarrar a comunicadores, incluso si estos, oigan lo que voy a decir, que esto es grave, incluso si estos han quebrantado la ley, incluso desafiando al gobierno, no los van a tocar. Meter a un comunicador preso y darle el mismo tratamiento que en su momento se le dio a Adán Cáceres, a Jan Alain y demás, eso usted nunca lo va a ver. Ningún presidente en un contexto democrático va a hacer eso, y no ni siquiera por el tema democrático en sí, sino por algo muy básico. Usted dirá, bocina, ya nadie cree en las bocinas. ¿Qué más da que el presidente tranque a una o dos que se han hecho ricas con contratas y demás? ¿Qué es lo que dice o lo que reza el mito urbano, cierto o no? Aunque usted dirá, bueno, no puede ser cierto si tiene, o no puede ser, digamos, irreal, o no puede ser cierto. No, 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 no. Independientemente de eso, señores, eso es juego de poder. Y así como hay comunicadores que le pichan el juego a la oposición, hay comunicadores que le pichan el juego al gobierno. Y la razón por la cual un comunicador que le hace el juego al gobierno no va a aplaudir que se tranquen dos o tres bocinas es porque él sabe perfectamente que mañana él será oposición, y que con apoyar eso está sentando el precedente para que en un futuro, cuando él no esté en el gobierno, le pase lo mismo. Señores, abran los ojos y dejen de estar aplaudiendo como pocas, que eso nunca va a ocurrir. Un caso similar es el de Santiago Matías. Ningún presidente va a agarrar y le va a cerrar esa plataforma o se va a ganar de enemigo a Santiago Matías. Un presidente cuando vea que tiene una plataforma de más de cuatro millones de seguidores y que los cortes que hace ese muchacho generan todos por encima de las 500 mil vistas, inteligentemente lo que va a hacer es que va a tratar de ganárselo, de ponerlo a gravitar en torno a sus intereses. A ese presidente poco o nada le importa que un empresario amigo de él que tiene medios vea a Santiago Matías con recelo. El poder no funciona así, señores. No funcionan así las cosas en el juego de poder. Así que deje usted de prestarse de carne de cañón, deje usted de prestarse de preservativos. Sabrá Dios de dónde salió eso, que el gobierno está investigando a comunicadores que tenían. Señores, miren, hay algo a lo que todos los gobiernos le temen. Independientemente de que el comunicador X tenga crédito o no, independientemente de que ese comunicador tenga arrastre o no, independientemente de que ese comunicador sea muy conocido, conocido, poco conocido o irrelevante, el gobierno siempre tiene miedo de que ese comunicador destape un tema que comprometa al gobierno. Una especie de caja de Pandora mediática. Por eso es que los presidentes y Luis Abinader no será la excepción. No van a tocar esa tecla. Las bocinas pueden estar tranquilas. Las bocinas que tienen hoy día fortunas de más de 500 millones de pesos saben que eso no se va a tocar. Yo pudiera inferir que este asunto vino como parte de una campaña para tratar de amedrentar a algunas bocinas que sí tienen cosas que pudieran ser cuestionables para que no le entren a quienes al ministerio público con el tema que se está dando de que Jan Alain para su casa. ¿Sabes? Eso viene ahí. Adán Cáceres para su casa, los demás para su casa, Alexis Medina para su casa. Entonces, en ganas de que no se le dé mucha difusión a eso, me pasa por la cabeza y pudiera yo inferir que es parte de un juego para decirle, mira tú, fulano, recuerda aquello. No hables mucho porque mira lo que tenemos aquí. Yo diría que eso va por ahí. Aunque también me han dicho, y con esta culmina este comentario, me han dicho que parte del enojo de Marino Zapete con Luis Sabinader vino precisamente porque Luis barajó esa tecla. Hay dos comunicadores poderosos en este país que Marino Zapete los quería ver pasando vergüenza. Y Luis Sabinader no se prestó para eso. Le hizo un berrinche y por eso el tema aquel de me voy de los medios. Señores, esto apenas comienza. Me quedan aún dos capítulos o dos comentarios en este capítulo como aquellos viejos tiempos en los que solíamos hacer tres comentarios en un solo capítulo. Volvemos. No me gustó ese decreto del 2 de enero no laborable. Primero porque este mes ya tiene dos no laborables que son el tema del natalicio de Juan Pablo Duarte. Y también está el tema de la Virgen de la Altagracia, de la Mercedes, no sé. Corríganme ustedes cuál de las vírgenes es, que no soy muy ducho en eso. Pero hay una virgen de por medio que también es un día no laborable. Con este serían tres. Pero si eso le suman que el primero de enero es no laborable, son cuatro. Yo no creo que un país que esté en ánimos de trabajar y echar para adelante se deba dar el lujo de hacer eso. Lo segundo es que yo estaba optimista en torno a los números del presidente. Pero al ver que este señor se despacha con esto, me queda claro que sus números no le satisfacen y que quiso irse por el populismo barato para ganar puntos rápidos. Lo tercero es que lo vi muy improvisado. Yo puedo ser improvisado en mi empresa, pero a un presidente yo no le puedo permitir eso. Porque no solo mis intereses, sino los del prójimo están en juego. Parece ser que Luis Sabinader estaba buscando desesperadamente una medida con la cual caerle en gracia a la población y se le ocurrió eso. Lo tercero es que afecta económicamente. ¿A quiénes? Bueno, afecta a la gente que opera en la economía informal. Aquellas personas que ganan dinero fruto del tráfico del día a día, del amotinamiento de gente que se da porque al estar la gente en la calle, porque está trabajando, que sale a comprar comida, que comprar algo puntual, digamos, de un vendedor que le pasa por el lado, bla, 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 todo eso. La economía informal ya tiene un día de enero en baja, pero tendrá otros porque vienen más días no laborables ya por default que estaban en el calendario. Lo tercero es, o lo cuarto, que me hace pensar que a la hora de que el presidente piense en cosas que impacten a la población, no se le ocurrirá nada más allá que simplemente decretar un día no laborable. Eso a mí me preocupó. Yo sé que mucha gente lo cogió bien esto. Yo estoy trabajando. Yo estoy grabando aquí un día no laborable porque si no grabo y no subo, pues no hay comerciales y si no hay comerciales no tengo con qué pagarle a mis empleados. Pero sé que la inmensa mayoría lo cogió bien. Lo cogió chilling como una buena noticia para extenderse. Bueno, pero yo no estoy necesariamente para decir cosas que suenen bien. Yo no sé en qué tenor otros comunicadores han criticado esta medida, pero a mí no me gustó y deja mal parado al presidente a la hora de venir con soluciones reales. Que eso es lo que, si usted tiene dos dedos de frente, debe estar procurando. Este año, por ejemplo, hay muchos préstamos que están en la agenda de ser aprobados. Préstamos que no solo nos afectan a ti y a mí, sino que comprometen como tal la macroeconomía porque aumenta el volumen de dinero que tenemos que pagar por intereses. Pero también muchos de esos préstamos van básicamente para paliar los gastos del presupuesto nacional, no para cosas productivas que generen, digamos, rentabilidad. No me gustó el decreto del presidente. A mí me gustó que ya dije en otro capítulo que tiene que ver con un tema estrictamente reeleccionista. Luis Abinader anda buscando hacerse el simpático. No me gustó por todas las razones ya antes dichas. Y si tú piensas en el desarrollo de tu país y no quieres que te tomen de pendejo, pues creo que coincidirás conmigo en que esto fue algo simplemente digno de un vulgar populismo. El PLD inicia el año 2023 dividido. Y es evidente que no me refiero a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Me refiero a Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito y Margarita Sedeño. Ustedes saben que Margarita fue la primera en hacer tienda aparte. Tuvo que ir el mismo Abel Martínez a su casa a abrazarla. Pero Margarita no se conformó con eso. O no sanó con eso más bien. Margarita ha seguido su actitud beligerante. Pero Francisco Domínguez Brito, que estaba entre que voy o no voy, entre que sumo o no me sumo, y que por lo visto se fue por el caño, como dicen por ahí, el pacto aquel con Abel Martínez. Si yo llego primero, tú eres el candidato vicepresidencial. Eso no se concretizó. Pero hay un audio del cual ya hemos hablado en otro capítulo, que se ha filtrado, en el cual Abel Martínez tilda de MMG a Francisco Domínguez Brito y a Margarita Sedeño. Puede parecer un chisme, pero esa es la comidilla en el PLD ahora mismo. Todo dirigente de medio hacia arriba está hablando de ese tema. Yo había dicho que ese es un error que Abel Martínez no puede cometer, porque Danilo Medina iba a capitalizar eso. Él no podía darle terreno a Danilo para capitalizar el descontento de figuras claves como Francisco Domínguez Brito y de Margarita Sedeño. Y como van las cosas, todo apunta a que en efecto será en esa dirección. Francisco Domínguez Brito no se quiere unir, no se quiere sumar al proyecto presidencial de Abel Martínez. Incluso antes de que Domínguez Brito culminara su proceso, el día de la famosa consulta, ya, y lo puedo decir porque tenía conocimiento de esto, había elementos de su equipo que estaban sospechando para dónde irse, o con Margarita o con Abel Martínez, que por eso era que se decía que Francisco Domínguez Brito y Margarita se iban a unir contra Abel, porque había gente del equipo de Domínguez Brito que estaba emigrando hacia donde Margarita Sedeño. Aunque luego vino el desplome y pasó a la inversa. Pero eso solo sirvió para, digamos, hacer más creíble la versión de que había un entendimiento entre Margarita Sedeño y Francisco Domínguez Brito. Bueno, pero inicia el 2023 y, repito, hay división entre Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito y Margarita Sedeño. ¿Qué va a hacer Danilo Medina con este panorama? Bueno, él es el presidente del partido. Él pudiese entrar como mediador, que le queda, le luce, pero si yo fuese Abel Martínez estaría muy receloso de ese rol de mediador entre él y la dupla Margarita y Francisco Domínguez Brito porque uno no sabe qué giro en su beneficio le daría Danilo Medina a eso. Bien pudiera ser que el compromiso que adquiera Abel Martínez de cara a Danilo Medina se dé precisamente como pago por ser Danilo el ente que baje las aguas de Margarita y baje las aguas de Francisco Domínguez Brito. Por eso es que en otro capítulo dije que Abel Martínez no puede darse el lujo de cometer errores porque cada uno de ellos le dará poder a Danilo Medina. Un poder que se supone, se supone que Danilo está perdiendo en la medida que se acercan las elecciones porque el único que tiene en sus manos la esperanza de volver al poder es Abel Martínez, no Danilo Medina. Pero si él comete errores constantemente, Danilo podrá anivelar el terreno perdido y por lo tanto volver a ganarlo. Y esto que acaba de ocurrir en donde en un audio se dice ¿Y qué es lo que quieren esos dos MMG? Ellos perdieron. Lo que tienen que hacer es integrarse. Ese audio le ha salido caro a Abel Martínez. El PLD inicia el año 2023 dividido. Abel Martínez por un lado y Francisco Domínguez Brito y Margarita por el otro. Ese audio le ha salido caro a Abel Martínez.